Como parte de la política de impulso a la autonomía económica de las mujeres, la Secretaria de Inclusión Social presidió la graduación de 226 jóvenes usuarias de Ciudad Mujer, San Martín. Este día recibiré mi diploma de capacitación en el curso de computación. Fueron 226 mujeres las que recibieron un diploma que demuestra todo un proceso de formación que les ha preparado para la inserción laboral y la autonomía económica. Ciudad Mujer es un programa creado para brindar atención integral e integrada a las mujeres, donde pueda desarrollar, fortalecer sus autonomías a través de diferentes servicios que brindamos. Y nos enorgullece ver como cada día más mujeres están buscando el apoyo de Ciudad Mujer y dejándose guiar por las diferentes instituciones hasta lograr ejercer plenamente su autonomía. Las graduadas recibieron diferentes cursos, entre ellos computación, agricultura periurbana, reparación y ensamblaje de bicicletas, por mencionar algunos. Este día estaríamos graduando a 226 mujeres provenientes de diferentes municipios del área de intervención de Ciudad Mujer, San Martín. Entre ellas, jóvenes del centro escolar que forman parte de Ciudad Mujer joven y también que ha recibido diferentes cursos en áreas como computación, desarrollo artístico y cultural, reparación y ensamblaje de bicicletas, que se impartió con el apoyo de Cesta, amigos de la tierra. Desde que se puso en marcha el proyecto Ciudad Mujer en el municipio de San Martín, se han graduado a más de 4.000 usuarias.